El sistema de agua potable y alcantarillado de León, el Zapal, no tiene ninguna certeza ni información sobre el destino de los 1.530 millones de pesos que aparecen en el presupuesto federal 2018, ya respaldados por el voto mayoritario de los diputados y que van a la presa del Zapotillo, a la presa y al acueducto del Zapotillo, esto dentro del presupuesto del próximo año, presupuesto de egresos de la Federación. El regidor panista y presidente de la Comisión de Obra Pública del municipio, Federico Sermeño Padilla, dijo que el gobierno federal destina recursos a un proyecto muerto, así, tal cual. Se trata de la mega obra hidráulica que desde el año 2005 se inició buscando dotar de agua potable a los altos de Jalisco y a la ciudad de León. También se amplió después para hacerlo con la propia zona metropolitana de Guadalajara. Del acueducto que trasladaría el agua a las diferentes poblaciones, únicamente se ha instalado el 1.6% de la tubería, es decir, nada. El acueducto es prácticamente inexistente, mientras que la empresa concesionaria, la constructora Avengoa, de origen español, pero con presencia internacional, abandonó estos trabajos totalmente, entre otras cosas, por insolvencia, por una quiebra que sufre a nivel corporativo. Y ahora está pidiendo una indemnización cercana a los 2.000 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua para retirarse y ceder los derechos de la concesión a otra empresa. Bueno, pues hay mucha preocupación de que estos 1.500 millones, parte de ellos pueda destinarse precisamente a pagar la indemnización de Avengoa. Sería dinero bueno al malo. Vamos a platicar vía telefónica con uno de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que han estado constantemente señalando y criticando desde el diseño y la concepción de esta obra, un trasvase de agua entre cuencas, hasta la falta de pertinencia de otras medidas que se podrían tomar para que el agua de León fuera mejor utilizada y para no ir por agua a otros acuíferos. Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva, se encuentra en la línea telefónica. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Entiendo que estás en un evento en San Miguel de Allende, entonces trataremos de no ocupar mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo estás viendo que pese a toda la oposición que había, incluida la del gobierno de Guanajuato y la del Zapal, además, bueno, del tema social en Jalisco y en Guanajuato, los diputados deciden de todas maneras incluir 1.500 millones de pesos de presupuesto federal para el proyecto Zapotillo? Bueno, nos parece lamentable que finalmente la Cámara de Diputados haya tomado esta decisión porque, como bien señala el regidor, y esta es la otra cuestión que creo que merece la pena rescatar, el proyecto Presa Zapotillo es un proyecto que está muerto. Y genera mucha incertidumbre e indignación, pues, que a un proyecto que está suspendido y que las autoridades gubernamentales de Guanajuato y de Jalisco insisten en llevar a cabo a una altura ilegal de 105 metros, se le destinen una cantidad enorme de recursos que bien podrían aplicarse para otras necesidades del tema del agua en la ciudad. Porque, seamos muy claros, aunque las autoridades gubernamentales hablen de que el agua de la presa Zapotillo iría, además de para León, para algunos municipios de los altos de Jalisco y para Guadalajara, la realidad es que el proyecto no contempla ninguno de los ramales que públicamente se han dicho que existen y que están planteados, diseñados, para distribuir agua a los altos de Jalisco o Guadalajara. Entonces, ¿es solo León lo que está contemplado ya como proyecto ejecutivo y como realización? Exactamente, es solo para León. Y mira, 1.500 millones de pesos vendrían muy bien para abonarle a un proceso de política pública integral y multidimensional del agua en León, de manera que podamos resolver nuestros problemas sin molestar, sin violentar los derechos de los pueblos de los altos de Jalisco. Entonces, habría que cuestionar a las autoridades legislativas, pues justamente, ¿por qué otorgan un dinero a un proyecto que está suspendido, en primer lugar? Esto es muy irregular. ¿Cómo está la situación jurídica, Gustavo? Perdón que te interrumpa. La situación jurídica de la presa, por ejemplo, de la cortina de la presa, donde hay varios amparos de las comunidades de Acacico, Palmarejo y... Tema Capulín. Tema Capulín, exactamente. Pues mira, hay alrededor de tres o cuatro amparos promovidos por los pobladores de estos municipios, de estos poblados que tú señalas. Por un lado, estos amparos reconocen la existencia de violaciones a derechos humanos de parte de estos pobladores, por parte de las autoridades, al llevar a cabo el proyecto. Pero por otro lado, y de manera muy importante, hay dos pronunciamientos inatacables de parte de la Segunda Corte de Justicia que establecen justamente que la altura a la que debe de elevarse la cortina de la presa es a 80 metros, tal y como lo establece el proyecto original. Lo demás es una ocurrencia de los políticos de Jalisco y de Guanajuato. Entonces, el proyecto ha suspendido justamente porque las autoridades no reconocen este fallo de la Segunda Corte de Justicia e insisten en, ilegalmente, construir una cortina de 105 metros, 25 metros por encima de lo autorizado, de lo que sería legal. ¿Y qué es lo que inunda a los poblados? Exactamente. Estos 25 metros son los que tienen la disputa histórica con el tema del zapotillo entre Guanajuato y Jalisco. Pero entiendo que estos 25 metros se agregaron por la parte de llevar agua a Guadalajara, en unas cuentas alegres ahí que se hicieron, ¿no? Así es, pero desafortunadamente, pues, esto queda en una ocurrencia porque, como te decía al principio de mi intervención, pues, lo que no vemos en ningún proyecto del zapotillo, pues, es un acueducto que va a llevar agua, como se ha planteado el acueducto Zapotillo-León, a Guadalajara, o no vemos en el acueducto del Zapotillo-León los ramales que en su trayecto distribuirían agua a los 14 municipios de los que se habla en los santos de Jalisco. Es decir, todo esto es una falacia, una mentira, para ser muy claros, ¿no? A ver, pero el proyecto muerto ya tiene enterrados junto con él alrededor de 30 mil millones de pesos, Gustavo, en la construcción de esa cortina y el movimiento que se ha llevado la obra, ¿no? Exactamente, y con razón la alarma de que hayan entregado 1.500 millones de pesos más, que no sabemos cuál va a ser el destino, porque efectivamente, como comentabas también en tu presentación, pues, Abengoa está demandando al Estado mexicano una indemnización de 2.000 millones de pesos por no poder construir el acueducto, justamente por todos sus amparos que también existen en el trayecto de... O sea, Abengoa no se hace cargo de su propia situación financiera, que también es lo que le han pedido avanzar más rápido, y simplemente quiere usar el pretexto de la lucha jurídica a su beneficio para lograr una indemnización millonaria, multimillonaria. Pues es que esto es lo que da lugar a pensar, digamos... Se está convirtiendo en una madeja de enredos el tema, Gustavo. Y nadie sale a aclararlo, ¿no? Es desafortunado, por ejemplo, que autoridades del gobierno municipal de León, tanto de Zapal como del ayuntamiento, no tengan idea de a dónde se va a destinar este recurso. O personajes como los diputados federales. Ricardo Sheffield, que ha sido activísimo en declaraciones, no nos ha dicho este dinero a dónde va. Él puede saberlo, es diputado federal. Bueno, exactamente es lo que iba yo a decir. Son gente que está dentro del sistema. Tienen mecanismos de comunicación al interior con las instituciones para saber a dónde se va este dinero. Ellos votaron o no votaron este presupuesto, y en ese sentido tenían que tener la información puntual de a dónde, a qué entidad se iban a destinar estos 1.500 millones de pesos que se han autorizado. Y de eso no dan cuenta, no nos explican a los ciudadanos, porque hay que recordar que es dinero público. ¿Podría ser que se trate de un dinero para liquidar a Bengoa, que en lugar de los 2.000 que está pidiendo la negociación llegara a estos 1.500 y se tuvieran ya disponibles? No es una locura pensar en eso, justamente porque el proyecto Presa Zapotillo y su acueducto, pues a lo largo de la historia han estado llenos de opacidad, llenos de contradicciones, y hay por allí 6.000 millones de pesos que se han entregado en los últimos 5 años, de los que nadie da cuenta. Entonces, pues hay que hacer un llamado a la opinión pública para que ante a sus autoridades más cercanas, a sus diputados locales, a los federales, al propio Ayuntamiento de León, le demanden explicaciones. Porque no es razonable que necesitando recursos para la ciudad de León para solventar el tema del agua, se destinen 1.500 millones a un proyecto que no es viable desde el punto de vista ambiental, que está detenido desde el punto de vista judicial, y sobre el cual hay un montón de incertidumbre. Gustavo, quiero también tocar otro tema contigo. Bueno, vamos a investigar qué pasa con este dinero del Zapotillo. Iremos a preguntar a quienes lo votaron, que son los diputados de los distintos partidos. Estuvo aquí Yorma Rocha, el PRI, me decía que no tenía idea, que ella no sabía que venía en el paquete, que sí había recibido el apoyo como el grupo parlamentario priista, ¿no? Pero vamos a ver si Ricardo Sheffield o Alejandra Gutiérrez, que se supone que deben tener más cuidado con lo que votan en relación a Guanajuato, donde ellos gobiernan, su partido gobierna, a ver si nos aclaran algo. Pero te quiero preguntar del reciente incremento aprobado ya en el Cabildo y que está nada más por recibir prácticamente el visto bueno del Congreso, para aumentar las tarifas del agua en León a la población un 5% a partir del próximo mes de enero. Parece que se convirtió en una bola de humo, no está muy claro, venía junto con los demás aumentos, pero esto marca un cambio en la tendencia que se venía practicando en León de una indexación mensual del 0.4%. O sea, tú tenías incrementos anuales al final del año de casi 5%, pero graduales, mes a mes. Hoy lo tienes de antemano. O sea, sí hay un encarecimiento del agua que usa la población en León, que por si es un agua cara. No sé si estés al tanto de esto. Bueno, otra vez me parece que este tema que planteas explica mucho de lo que hemos estado denunciando en relación al proceso de privatización del agua en la ciudad de León. No hay que olvidar, pues, y esto no está desconectado del proyecto Presa Zapotillo. Hemos denunciado históricamente que el proyecto es el inicio del proceso de privatización del agua en la ciudad. Zapal, por otro lado, que es quienes toman estas decisiones y quienes al final del día ofrecen el servicio y lo cobran, pues se maneja ya como una corporación privada. A pesar de que sea una entidad paraestatal o pública en ese sentido, hay que recordar solamente la composición del Consejo Ciudadano Directivo de Zapal, en donde están representados montones de corporativos. En ese sentido, también podríamos empezar a pensar algo que ustedes han comentado también en muchas ocasiones, y es que los ciudadanos, los particulares, los usuarios domésticos del servicio que ofrece Zapal están subsidiando toda la operación que tiene que ver con el tema de la industria y el agua que Zapal le ofrece justamente a estas empresas que generan o que requieren en Guanajuato, en León, perdón, una grandísima cantidad de agua para operar. Por ejemplo, las empresas vinculadas a la Cámara de la Industria de la Cortiduría. Básicamente, ¿no? Exactamente. Allí, pues, nos parece que lo que nos toca a las organizaciones de la sociedad civil, pues es seguirle la pista justamente al dinero, ¿no?, tanto a nivel federal como a nivel municipal, porque por otro lado, y repito, no está desconectado, pues el gobernador ha comprometido en acuerdos que no tenemos claro tampoco, pues el que Zapal pueda construir el acueducto Zapotillo León. El gobernador ha comprometido públicamente recursos para apoyar a Zapal, y Zapal es quien finalmente va a construir el acueducto, pero por otro lado, Zapal tendría que poner recursos para eso, recursos pues que seguramente saldrán de la bolsa de los usuarios domésticos de la ciudad de León a los que Zapal les ofrece agua. No, sí, porque la justificación de la indexación era el zapotillo, la previsión que había que hacer para pagar esa agua. Si ahorita eso está detenido, como que no tiene sentido que te encarezcan el agua más allá de la indexación, ¿no? Exactamente. Y desafortunadamente no hay ningún actor político dentro del sistema, entiéndase el ayuntamiento, o entiéndase el Congreso del Estado de Guanajuato, o entiéndase la propia Zapal, que estén cuestionando a fondo estos procesos que insistimos son de privatización del agua, que nada tienen que ver con garantizar el derecho humano al agua para los ciudadanos, sino que tienen que ver justamente con cómo el agua se ve como un recurso y no como un bien común sobre el que todos tendríamos que estar teniendo una posición y tomar decisiones en consecuencia. Zapal está cerrado a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, Zapal está cerrado a escuchar a los ciudadanos, y lo que estamos viendo es esto justamente, que nos aumentan los precios del servicio y poca claridad en el futuro del agua en términos de cómo se extrae. Zapal, por ejemplo, en sus informes explica muy claramente muchas cantidades, muchas cifras, pero no vemos ninguno de los rubros que maneja el tema de la extracción de agua. Es decir, parece que no es una preocupación actual de Zapal por garantizar a largo plazo, toda vez que el Zapotillo tiene este incertidumbre de la que hemos venido hablando, el tema de dónde van a sacar el agua que le están ofreciendo a los usuarios. Y sin embargo vemos que la siguen en caricia. Vamos a seguir atentos a platicar contigo estos temas, sobre todo si se concreta ya este incremento, y bueno, también ver si logramos averiguar. Por supuesto que supongo que también tú lo estarás tratando de hacer. El destino de 1.500 millones de pesos en el presupuesto federal para el Zapotillo, Gustavo. Por lo pronto te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Arnoldo. Déjame solamente insistir en que me parece, entre todo esto, no lo que hemos comentado, me parece afortunado, que empezamos a escuchar voces dentro de la ciudad de León, voces de gente que está dentro del sistema, como decía yo, como este regidor, que hoy o ayer habla del Zapotillo como un proyecto que está muerto. Nos parece que empezamos a ver también una aceptación de parte de los actores en la ciudad de León, de que el Zapotillo no es lo que se les ofrece también a ellos. Y en ese sentido, pues hemos visto un gobierno municipal y un ayuntamiento más bien a la expectativa. Esperamos que este pronunciamiento de parte del regidor de reconocimiento de esta mega obra como muerta, pues de lugar a que otros actores se pronuncien y se empiecen a tomar medidas en el sentido de cómo la ciudad de León puede solventar la propia necesidad que tiene, sin acudir al agua de Romita, por ejemplo, que ya hicimos, y ahora sin acudir al agua de los Altos de Jalisco. ¿Cómo podemos arreglárnoslas con lo que tratemos? Me imagino que el regidor también le da un tono de lamento a esta declaración del proyecto muerto. Pero bueno, en el realismo que debe operar en la política, lo que sigue es buscar el plan B o el plan C, las alternativas, ¿no? Pues sí, el tema es ese, ¿no? Que muchas de las declaraciones que vemos de parte de las autoridades no necesariamente son consecuentes con las acciones que toman al interior de las instituciones, ¿no? Entonces, por un lado nos agrada ver este tipo de expresiones, pero por otro lado esperamos que estas expresiones se traduzcan en acciones puntuales de parte del ayuntamiento para tomar las medidas y salvar a la ciudad de un colapso a mediano plazo. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por abrirnos un poco más el panorama sobre el tema y estamos en comunicación, ¿te parece? Al contrario, seguro que sí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.